Shalom a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un agradecimiento muy grande, muy especial a una de mis seguidoras, una de las personas que ve mis videos de YouTube, que el año pasado cuando yo estuve en Sevilla, que fui a dar una conferencia de Kabbalah, esta persona vino desde Madrid a verme a la conferencia, me trajo este regalo, esta es una pintura que ella hizo, que de su inspiración, esta es la letra hebrea, Mem. Y claro, hay todo un simbolismo ahí de la letra Mem, una de las letras madres en la Kabbalah, y yo estoy hace rato por hacer este videito para agradecerle a esa persona, no recuerdo su nombre, así que si ella ve este video y me quiere escribir, enviarme un email a yoelbenjaviva.com y decirme yo fui la persona, y me cuente los detalles de cuando nos vimos en la conferencia en Sevilla, lo apreciaría mucho. La verdad que estoy muy contento, aquí donde quiera que voy he tenido este obsequio, en mi cuarto, en mi habitación cuando estaba en la Yeshiva, ahora en el apartamento donde vivo, y bueno, esto lo quería hacer porque, otra vez para agradecer a esa persona, a uno de mis seguidores, las personas que vienen siguiéndome, que estudian la Kabbalah, que ven mis videos, y que me trajo esta pintura que ella hizo. Así que, lo agradezco muchísimo de esa inspiración, mucho simbolismo aquí, en la Kabbalah, gracias a esa persona, nuevamente. Así que, bueno, también decirles, yo sé que hay muchos de ustedes que también tienen buenas intenciones, gente que así igual, a veces gente que me escribe que me quiere enviar algún regalo, gente que son artistas, son pintores, o que de su corazón le nace enviar algún regalo. Estoy pensando la posibilidad, quizás, de dar alguna dirección para todo el que desee, que le nazca de su corazón. Así, enviar algún regalo o algo, porque yo sé que hay mucha gente que me lo está pidiendo, que quiere enviarme algunas cosas, bueno, así que lo estoy pensando. Así que, más que nada, agradecer nuevamente a esta seguidora que me regaló esta pintura, que la llevo conmigo siempre, que la tengo en mi habitación, y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido por eso. Que el Eterno la bendiga mucho a ella, a su familia, y los bendiga a todos ustedes. Desde la Tierra Santa, mucho shalom, muchas bendiciones a todos, mucho cariño. Joel Benjavid. Shalom a todos.